Y en Otanche, Boyacá, se celebra el Festival Internacional de la Cultura. Muestra folclórica, fiesta, carnaval, invitados de cinco países y atractivos turísticos enmarcan el evento más importante del occidente de Boyacá. Francisco Foster nos tiene todos los detalles desde Otanche. Hola, pues yo los recibo desde el Parque Principal de Otanche, en el occidente del departamento de Boyacá, donde se está celebrando el décimo tercer Festival Internacional de la Cultura. Este es el tercer día de cuatro. Desde tempranas horas inició todo con la gran parada folclórica y el desfile de carrozas en el que participan más de mil personas, entre visitantes locales de las diferentes delegaciones nacionales e internacionales que están disfrutando de este gran evento acá, compartiendo cultura, tradición, folclor y música autóctona de cada región de Colombia y de diferentes países como Chile, Panamá y Costa Rica. Desde el mediodía inició el encuentro de música tradicional y los actos culturales acá en el Parque Principal, que es algo precisamente de lo que ustedes están viendo en pantalla. En horas de la noche podremos disfrutar del humorista Chumillo de Sábados Felices y también del Oliver Montana, la orquesta Bananas y el DJ Leonardo Sabogal. Y mañana el gran cierre con otra nómina de artistas encabezada por Paola Jara. Desde Otanche, yo soy Francisco Foster, informando para Noticias Caracol.